Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez y esta vez estamos haciendo una colaboración con Locos por el Car Audio y les quiero platicar sobre este auto. Ahorita estamos haciendo unos videos demostrativos para presumirles la nueva línea Black Frame que son amplificadores coreanos. Son amplificadores que soportan mucha temperatura, se pueden linkear y tienen capacidad de trabajar hasta 18 volts o en ciertas competencias. Por ejemplo, para el SPL se puede trabajar a .5 o depende, si tienes experiencia lo puedes bajar hasta 0.25 para sacar mucho más potencia de lo que te da normalmente, que da 2.600 a 1 sin ningún problema. Y estamos haciendo la prueba ahorita con una caja en Band Pass con dos bajos de 12 pulgadas G7 de la marca Genius. Esta caja tiene un ancho de banda, estamos haciendo pruebas desde 30 más o menos hasta 65, lo cual nos puede tocar prácticamente todo tipo de música. Si gustan ahorita podemos hacer una prueba rápido. Quiero poner mucho énfasis en que este tipo de amplificadores, las cosas que son de muy alta calidad son costosas. Este es un amplificador de manufactura coreano y es un amplificador que podríamos decir que es algo parecido a un tanque de guerra que aguanta muchísimo maltrato, muchísimo estrés en dañarse. Son amplificadores, digamos la línea más fina que tenemos ahorita en Genius y los exhorto a que se animen a probar uno. ¿Qué les parece? Hacemos una prueba rápida física, voy a empezar a probar un track aproximadamente desde 30 y voy a ir subiendo más o menos 30, 40, 50 hasta 60 Hz para que vean más o menos el ancho de banda. Lo voy a hacer con la puerta abierta, con la cajola abierta para que puedan ver más o menos cómo trabaja. ¿Hecho? Ahí me voy a 40. Dime voy a 50. Dime voy a 50. Dime voy a 50. Tenga ese hecho de banda, bueno, si ustedes utilizan esta caja para tocar hip hop, para tocar reggaetón, para tocar hacia afuera, para tocar hacia adentro, para tocar open show, para tocar, para andar de uso diario, la caja te sirve para todo tipo de aplicaciones. Entonces es por eso que yo le apuesto mucho a las cajas en bandpass, ya sea cuarto o sexto orden, por su ancho de banda. Espero que les haya gustado y los invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado a haberles mostrado esta pequeña demostración de la línea Black Frame y de los bajos G7 de la marca Genius. Bueno, pues muchas gracias, soy Beto Ramírez, estoy para servirles cualquier duda que tengan o quieran algo de soporte técnico. En este video les vamos a dejar los links de las redes sociales en donde nos puedan comunicarse con nosotros. Cualquier duda técnica o que quieran buscar algún distribuidor en cualquier parte del mundo o de México o de las dos entidades, estamos para servirles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todos, esto es Genius Hour. ¡Suscríbete al canal!